Yo, motherfuckers niggas, máximo saludo a reggaeson.com.pa de parte japonesa Yo, ya tu sabes, plena exclusiva, video exclusivo, ponle flash Y ya tu sabes que lo que es, ponte en 4 y te regalo un S4 CRIME, yo, bueno, PRIME Yo soy CRIME Aló, mami, anda la foto, estoy leo de la baila Métete al Madonna, Gudequino QÍTA TE LA FALDA QÍTA TE LA FALDA QÍTA TE LA FALDA Quiero verlos dos, Quiero verlos tres, quiero verlos dos. Ponte en cela va las faldas y solo ponle flash Y mándame una foto quiero verte rasura. De espalda y solo ponle flash Y mándame una foto quiero verte Ponte en cela va las faldas, solo ponle flash Y mándame una foto, quiero verte rasura De espalda y solo ponle flash Y mándame una foto, quiero verte rasura En la mano los discípulos, llegó el que tiene título El mismo es ridículo, con lírica y verdad Dale hasta abajo y meneame los cedículos Ahora dale en círculo Y de estrella mi círculo Tiémbralo hasta que se pare Tiémbralo hasta que se pare Tiémbralo hasta que se pare Tiémbralo Tiémbralo hasta que se pare Tiémbralo hasta que se pare Tiémbralo hasta que se pare Tiémbralo Ponte en cuatro y te regalo un S4 Ponte en cuatro y te regalo un S4 Ponte en cuatro y te regalo un S4 Modelas pa' la foto Ideadas de teatro Ponte en cuatro y te regalo un S4 Ponte en cuatro y te regalo un S4 Ponte en cuatro y te regalo un S4 Modelas pa' la foto Ideadas de teatro Ponte en cuatro y te regalo un S4 Posta pa' la foto pa' tomate un retrato Baja, merecí verte mi Anthony Morato No te des pala, quiero meterlo hace rato Tiembla como un vibrador, parame este cargador Meto el acelerador, ponme el amortiguador No te des pala, quiero darte en el ventilador Just a crap Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo Tiemblalo hasta que se pare